Música Bienvenidos amigos a otro video de Aventuras Hoy nos hemos venido hasta El Mirador que esta entre Ensenada y Rosarito Como pueden ver a mi espalda ahí esta la carretera que te lleva a Ensenada y Rosarito en el fondo tenemos el mar como pueden ver hasta el otro lado esta El Mirador ahorita vamos a ir hasta allá les voy a mostrar esta muy bonito vamonos Vamonos Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así disfrutas mejor, caminas más tranquilo Más cómodo Más seguro Sí, más seguro Porque sí, sábado y domingo hay una aglomeración de gente aquí Demasiada gente Porque vienen muchos turistas aquí a tomarse fotos Porque sí tienen unas vistas espectaculares para el mar Esto está hermoso Ahorita vamos a ir hasta allá Vamos a enseñar todo lo que son las vistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues aquí estamos en la parte de abajo Pues también puedes ir allá arriba Allá tienes una mejor vista al mar A la montaña Hoy está haciendo un viento suave Porque otras veces está el viento que no te deja Y no hace calor No, y no hace calor Bien fresco Bien fresco que está Miren qué hermoso Qué hermoso se ve atrás el mar Con el sol Se mira espectacular Vistas bonitas Vistas bonitas Espectaculares 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 Qué palabras son Vengan aquí Si vienen de Senada o viene de Tijuana Paren Aquí se compra un coco O se compra un dulce Si vienen a tomar Se sientan Vienen a disfrutar Y tienen la vista muy bonita Un coco rico Un coco Agua de coco Se descansan un rato Y siguen el camino otra vez Es muy recomendable este lugar Tiene mucha gente a tomarse fotos Vamos a mirar qué encontramos aquí Vamos Muy bien mis amigos Aquí seguimos Vamos a subir las gradas Vamos a ir hasta el otro extremo Del mirador Aquí me imagino que antes había ¿Qué? Restaurantes Que así se mide como que eran restaurantes Antes de aquí Pero ahora está solo Aquí hemos subido estas gradas Veo que arriba hay Tipo cabañas Donde puede venir a A comer Hasta un rato aquí tranquilo A descansar Este lugar es bien tranquilo Aquí no hay nada de ruido Nomás se escucha el viento Y el mar casi tampoco Casi no se escucha nada ahorita Miren vamos a seguir subiendo Pues yo ya me estoy cansando Y apenas voy subiendo un par de gradas Pues ya Oh está bien Pueden venir a hacer su carne asada Está bien esa gente que Una familia ahí Que está haciendo su barbecue Pues miren no sabía Vamos a seguir Está Está Ay qué bonito está desde acá Desde Desde arriba Ay qué hermoso se ve Miren abajo el fondo Ay está súper alto Si pueden ver Si pueden ver Mmm Aquí Debe ver Hasta allá Ya Hasta allá No se puede ver Que círculo Ahí estábamos primero De allá André vine Y subí las gradas Y llegué hasta acá Pero qué Hermosas vistas tenemos desde acá Miren Hacia aquel lado está Ensenada Miren qué bonito que está Hacia abajo No sé si se puede apreciar desde acá Si se puede ver Se ve unas redes Creo que esas redes son de No sé si eran camarones Osteones No sé pero Ahí creo que esos No sé Creo que son ocioneras Veo muchas redes hasta allá Al fondo y Se ven unas bollas rosadas Miren desde este lado Está espectacular Está hermosa hermosa la vista Miren ese sol Cómo refleja en el agua Wow No sé cómo explicárselo Voy a seguir subiendo Voy a seguir subiendo Voy a subir hasta allá La punta Veo que hay más gradas aquí De aquí tenemos mejor vista Desde lo más alto Aquí nomás veo una ardilla Si la pueden ver Ella sí disfruta la vida Ella sí sabe lo que es disfrutar la vida Mira aquí va la ardilla Aquí la podemos ver Mira aquí va Ella se escondió Aquí viene Ay viene la ardilla Si la pueden ver Allá va Por ahí tiene su casa Aquí va Aquí va Allá va Ardilla Se está revolcando en la tierra Qué moncita que está No se corre No sé si la pueden ver Qué privilegiada ella En el lugar donde vive Pues bien mi gente Mira ya llegamos hasta lo más alto Como podemos ver Como parece un espejo El mar Así reflejando el sol Está hermoso Y les voy a mostrar Despacito Despacito Para que vean Hacia atrás Las montañas Con esta vista Que tenemos desde lo más alto Aquí del mirador Miren Pueden ver Aquí le voy dando Despacito 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 Para que puedan ver Todo Allá estábamos hace rato Ya dejé todo aquello Y subí hasta acá Lo más alto De aquel lado estábamos Hace rato Y atrás También se ve la carretera La carretera Ensenada Tijuana Vengan Les invito a que vengan Miren qué hermoso se ve Aquí vienen Se compran un coco Un agua Lo que sea Vienen a descansar Se sientan un rato A contemplar el mar El aire Es algo Una experiencia muy bonita ¿Qué te ha parecido este lugar? Está muy bello aquí también Hermoso ¿verdad? Sí Muy muy bello Buenas vistas Sí El clima está agradable hoy ¿Verdad? Y con estas vistas que tenemos hacia allá Son vistas que te enamoran Aquí Para tomar fotos y videos Ajá Fotos y videos Sí ¿Tú ya posaste a la cámara ya? ¿Ya tomaste un par de fotos? Sí Aquí también puedes ir Esa terracita que está ahí También puedes subir Y ver desde otro ángulo La vista del mar Y aquí hay mucho que mirar Ajá Es para venir a disfrutar un rato Descansar Y contemplar el mar Sí Esta es la familia Ajá Sí Aquí puedes venir en familia Amigos Sí También puedes hacer tu barbecue aquí Sí Aquí hay una familia Que está haciendo su carne asada Esa Tranquilo el lugar Recomendable Vengaslo acá Sí Como podemos ver Tenemos la vista de la carretera Es Está muy bonito aquí Como las mesas Con sillas Para venir con la familia Está muy tranquilo aquí Muy bien amigos Nos despedimos de este hermoso lugar Suscribirse Ten like Y compartan Y nos vemos Hasta la próxima amigos Adiós Adiós Adiós